Bueno, buenas tardes. Bueno, muy emocionado de estar participando en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En estos encuentros tan emocionantes con los amigos, con los poetas, con los lectores, con los profesores, con la gente. Es maravilloso este evento. Es un punto de encuentro excepcional que se da en medio de tanta anormalidad, de tanta anomia social, de tantas agresiones, que podamos tener este diálogo tan fructífero con las personas, con los lectores, con los públicos. Es algo prodigioso. Definitivamente estamos en presencia de un pueblo invencible. Es una cosa... Yo cada día me siento más orgulloso de ser venezolano. Cuando veo la conducta de mis paisanos, de mis coterráneos, en esta ciudad. Y agradecido a Mirra Alcibiades por invitarme y de tener un interlocutor, un antecesor tan brillante como Nelson Guzmán. Además, es una ventaja que él haya dicho esas cosas, porque yo lo que voy a hacer es glosar lo que él ha dicho, quitarle prestadas las ideas o robarle algunas, con lo cual yo me convierto en un ladrón de ideas. Y no necesito... ya tengo la base que me dio él, yo lo que voy a hacer es la glosa de lo que él acaba de decir. Bueno, justamente esa cantidad de apreciaciones que hizo Nelson, muy oportunas y muy acertadas, me permiten a mí decir que, por ejemplo, uno de los grandes iniciadores de la ficción lírica, del poema en prosa, de la prosa poética, de la prosa ficcionada, de la ficción súbita, de la ficción al límite, de la ficción mínima. En fin, de toda esa ficcionalidad que nace de lo lúdico, del humor, de la sorpresa, del asombro, de la crueldad, del absurdo. Todos esos elementos se conjugan en la literatura venezolana, pero también en buena parte de la literatura latinoamericana, de una manera prodigiosa, desde comienzos del siglo XX hasta el siglo XXI. Tiene un desarrollo sumamente coherente la ficción súbita, la ficción lírica y la prosa poética, para estrechar lazos cada vez más significativos. Voy a pasar a decir que, por ejemplo, el gran culpable de todo, uno de los grandes culpables de toda esta cosa es José Antonio Ramos Sucre. Es él quien inicia a hacer unos poemas en prosa, que en un comienzo no estaban considerados poemas, sino como unos cuentos, pero tampoco eran cuentos, o eran qué entonces, fábulas, no, tampoco eran fábulas. ¿Qué eran entonces? Bueno, eran unos poemas en prosa, eran prosa lírica porque tenían personajes, pero los personajes no se encargaban de desarrollar una trama anecdótica puntual, sino que eran personajes afantasmados, tomados de fábulas griegas, chinas, hindúes, orientales, y con eso él tejió una poética muy personal. Todas sus obras, tanto Las Formas del Fuego como La Torre de Timón, estuvieron escritos en prosa y ninguna tiene ni un solo que galicado, por ejemplo. Eso tiene una de esas peculiaridades. Bueno, Ramos Sucre y un escritor un poquito más joven que él, contemporáneo suyo, Julio Garmendia, que de hecho también publicó comentarios sobre el trabajo literario de Ramos Sucre, Julio Garmendia escribió también un libro llamado La Tienda de Muñecos y otro llamado La Tuna de Oro, que cambiaron para siempre la literatura venezolana porque inauguraron, en cierto modo, la modernidad fantástica en Venezuela. Esos dos libros son fundamentales para entender el desarrollo de la prosa ficcional, la prosa de ficción en Venezuela. Yo hago hincapié, por ejemplo, en la obra, en un cuento de Julio Garmendia que se llama El Cuento Ficticio. Esa obra para mí es la primera declaración de modernidad fantástica en Venezuela en el siglo XX. Me parece que es el punto de partida de nuestra modernidad fantástica y que el cuento ficticio, digamos, pone en entredicho por primera vez la realidad que tomó en cuenta el realismo como soporte, la realidad inmediata, la realidad histórica, la realidad social. Esas realidades no fueron omitidas de los cuentos, sino que fueron tratadas de otra manera, de una manera oblicua, de una manera subjetiva, indirecta, poética, pesadillesca. Es ahí donde entra el poder de la ficción fantástica y de todos estos elementos. A partir de estos libros se abre un nuevo campo de acción para la narrativa venezolana, pero no solo ellos, nosotros tenemos una tradición del cuento fantástico venezolano del siglo XIX muy rica que deriva del romanticismo literario. El romanticismo literario tiene extraordinarios representantes en nuestro país. Bueno, solamente basta nombrar a Fermín Toro, la viuda de Corinto o los héroes, los mártires de Toro y, bueno, hay una cantidad de escritores, López Méndez, los cuentos fantásticos de López Méndez. Son grandes muestras de nuestra narrativa fantástica venezolana en el siglo XIX. Pero también, y bueno, Gilford Tull, por cierto, le hace el prólogo a ese gran escritor fallecido de manera muy joven. Bueno, esos libros son referentes fundamentales para una cantidad de obras como, por ejemplo, rajatabla de Luis Brito García, que trabaja mucho el tema sociopolítico de una manera brillante, textos, vean bien breves, súbitos, al límite, que ponen en entredicho, digamos, la naturaleza misma de la realidad. O sea, a tal manera que uno puede hablar en un momento dado de ficciones reales o de ficciones inventadas, porque llega un momento en que no existe la realidad. La realidad es una gran ficción toda. Es un caldo de cultivo para que nosotros fantaseemos, no para que tratemos de fijarla, porque la realidad no se deja atrapar realmente. No hay realmente. Nadie puede captar la realidad tal como es, porque la realidad siempre huye del escritor. Se esconde en otra parte, ni siquiera la más testimonial puede tener esa, ¿cómo se llama? Esa hechonería, de poder captar la realidad tal cual es. Hasta ahora nadie lo ha logrado, creo yo. Otros cuentos interesantes de esa época, o más que interesantes, capitales, son los cuentos del gran escritor oriental, Alfredo Armas Alfonso, el osario de Dios. El osario de Dios es una, yo la tildaría como una micro épica de Venezuela, tanto de la guerra de independencia como de la guerra federal. De una manera verdaderamente admirable, el maestro Armas Alfonso se encarga de narrarnos la épica de esos pueblos del oriente de Venezuela, de una manera, yo le llamo que es un mini Faulner, un William Faulner que narra en cinco líneas, lo que a William Faulner le costó 50 páginas, lo narra Armas Alfonso en cinco líneas. Sería excesivo ponernos a hacer estos ejemplos, aquí no alcanza el tiempo. Hay, por ejemplo, un libro extraordinario en este sentido que se llama Hace mal tiempo afuera de Salvador Garmendia, textos que también toman, ese es a través de otra técnica, la técnica es la técnica del grotesco, que Salvador Garmendia es el gran maestro del grotesco venezolano del siglo XX, eso es lo que venía desarrollando en sus grandes novelas, los pequeños seres, los habitantes, que es la técnica del detalle, se podría decir que Salvador Garmendia lleva a la técnica de Frank Kafka del detalle, de lo mínimo, de lo aparentemente insignificante de eso hacen, de ese micromundo hacen, lo ponen a protagonizar el relato, esa magia la logró Salvador Garmendia para la literatura venezolana. La noche es una estación de Zahel Ibáñez, también es uno de los grandes libros de nuestra narrativa breve, y bueno, y hay muchos más, los textos del desalojo de Antonia Palacios, los textos breves de Estefanía Mosca, los textos breves de Silda Cordoliani, yo quiero llamar la atención sobre los textos del desalojo de Antonia Palacios. Antonia Palacios es una de nuestras más grandes narradoras, acuérdense que ella escribió a Ana Isabel, una niña decente, uno de nuestros mejores libros de cuentos, libros narrativos, y ya en su madurez escribió estos poemas en prosa, que son de una calidad, bueno, extraordinaria, ¿no? también Estefanía Mosca, Silda Cordoliani, y una narradora amiga, Iliana Gómez Berbesí, también hace cuentos, son cuentos de naturaleza fantástica, admirables. Pero yo quiero seguirme robando las ideas de mi amigo Nelson Guzmán para decir que esas narrativas se tejieron entrelazadas con la tradición de la literatura latinoamericana, ya él nombró a Juan Rulfo verdaderamente, la novela que nos sembró a nosotros en otra realidad alterna fue Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llamas. Esos cuentos fueron capitales para nosotros, los cuentos del Llano en Llamas y los cuentos de un contemporáneo de Juan Rulfo, que Juan Rulfo, cuando yo lo conocí en España, le pregunté, de esas cosas que preguntan los jóvenes a los maestros, maestro, ¿cuál es el más grande escritor de México en el siglo XX? Y él dijo, sin duda, Juan José Arreola. Juan José Arreola es el gran maestro del cuento mexicano del siglo XX, que reunió siempre su obra bajo el título de Confabulario y, bueno, creó verdaderamente nuevos cimientos para la narrativa breve en América Latina, en toda América Latina. Luego de Arreola viene el otro gran maestro del cuento breve, que es Augusto Monterroso, con sus obras completas y otros cuentos, La Oveja Negra y otros cuentos, y un sinfín más de libros, El Dinosaurio y otros cuentos, que se encargan, pues, de cimentar el prestigio y la calidad de la literatura latinoamericana en el mundo entero, no solamente en el mundo hispanoamericano, sino también en el mundo anglosajón o en el mundo español, en el mundo norteamericano. Recordemos que tenemos un gran escritor de cuentos cortos en Estados Unidos, que todo el mundo lo conoce por novelista, uno de los grandes, el gran maestro del diálogo, que es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway escribió alrededor de unos 100 cuentos cortos, pocas personas saben eso, pero es el gran maestro del cuento corto de Estados Unidos en el siglo XX. Hay muchos más, pero también, si uno se pone a adentrarse un poco más, se encuentra con la obra de Carlos Fuentes, también en México, que no solamente escribió esas grandes novelas, sino los cuentos de Extraña Compañía, sus mejores cuentos, y también tenemos que hablar de la literatura barroca de América Latina. Por ejemplo, en el caso de Alejo Carpentier, los cuentos de Guerra del Tiempo y de otros textos breves de Alejo, que la gente cree que también solo escribió novelas, también hizo cuentos, no muy breves, pero con características maravillosas. Él mismo se adelantó a conceptualizar lo que era lo real maravilloso en una de sus primeras novelas, El Reino de este Mundo, y Jean Baot, a partir de sus experiencias en Haití. Y de ahí surgió todo ese barroquismo de lo real maravilloso. De manera, pues, que son muchísimos elementos los que vienen a configurar nuestra literatura fantástica en América Latina y en Venezuela. Hay muchos más escritores. Yo he hecho ya dos antologías de cuentos breves de Venezuela, tanto en la editorial Ayacucho como en Alfaguara hay muchos. Humberto Mata es uno de nuestros grandes narradores. Ahora voy a pasar a leer. Ah, bueno, me faltó un gran escritor cubano, que es el maestro del absurdo y que yo siempre lo comparo con Arreola, Virgilio Piñera. Virgilio Piñera es el gran maestro del cuento corto, fantástico, de Cuba y cuidado si uno de los más grandes del mundo. Un gran escritor de teatro, equiparable con los dramaturgos de Europa. Yo lo equiparo con Camil, con... No sé si estoy loco, pero la calidad literaria de Virgilio Piñera se pierde de vista. Verdaderamente un genio, un maestro del género. Aleteos de la ficción. Voy a hablar un poco ahora de la naturaleza de esa ficción a través de unos... cositas mías muy breves de tres líneas, cuatro líneas. Por su naturaleza sintética, el cuento se parece más a un poema que a cualquier otra forma literaria. Esta cercanía no está basada en la reputación de la poesía como género ni pretende encumbrarla como forma superior. Se trata, ante todo, de un asunto de espíritu. La fuerza del cuento, quizá, proviene de su arraigo en la tradición oral. Su perennidad en la memoria colectiva le proviene tal vez de abrirse paso como una daga filosa en la imaginación de quienes leen o escuchan. Un cuento, antes que ser leído, debe ser escuchado. Los cuentistas son, en cierto modo, fabuladores que informan cosas que nadie les está preguntando. Los personajes de los cuentos creados en la ficción tienen, sin embargo, el peso específico de lo verosímil. Se hunden en la realidad para desarmarla y luego armarla en la mente del lector. Los buenos chistes son las chispas de muchas conversaciones sociales. Los buenos cuentos breves, las chispas fulminantes de la literatura. A su vez, un chisme puede ser la anécdota suprema para un cuento. Historia corta, relato, narración breve, todas resultan nomenclaturas inútiles si los asuntos no son contados al filo de los sentidos. Lo que yo llamo narrativa límite, punto límite, el estado de shock. La finalidad del burócrata enajenado dio a Herman Melville la imagen para su admirable personaje Bartleby, dibujado en un cuento que, en cierto modo, prefigura toda la literatura urbana del siglo XX. Herman Melville que también el gran autor de Moby Dick, la gran épica, la novela más enorme, más grande, la obra más grande que se ha publicado nunca en los Estados Unidos se llama Moby Dick. Esa es la épica estadounidense por excelencia. La ficción pudiera definirse como todo aquello que es sencillamente sin necesidad de tener que ser constatado a través de documentos. La ficción puede ser en el cuento el ave nerviosa que aletea en todos los interdicios de su trama. La ficción, aquello que no puede ser constatado a través de documentos. La realidad está llena de historias increíbles, de ahí extrae el cuento su mejor verdad. Cuando la gente dice, oye, eso es increíble, eso es increíble, no, de verdad que no se puede creer, pero no, pero ocurrió, ocurrió, de verdad que ocurrió, pero es increíble. El lenguaje del cuento es una síntesis del lenguaje del mundo. Los románticos pusieron lleno el tanque para impulsar mejor hasta el cielo la inspiración cuentística, pero la fantasía romántica nutrió el cuento de tantos fantasmas que a veces estos terminaron por devorar a los personajes. La literatura romántica era a veces la cantidad de fantasmas que aparecían por todas partes y Dios mío, pero ya basta, con un solo fantasma es suficiente, poner un congreso de fantasmas, bueno, ya es menos creíble, ¿verdad? Si un cuentista se empeña en teorizar demasiado sobre el arte de escribir, sus relatos terminan no escribiéndolos. Poe, Edgar Allan Poe, la inteligencia poética razonada con una matemática de la composición, Quiroga, locura y muerte en el límite, el resultado, vida pura. Mopassant puede hacer un cuento de cualquier cosa porque el mismísimo, es el mismísimo padre de la nada. Kafka no desvaría nunca, consigue precisar siempre lo más abstracto. Borges con el pretexto de la metafísica se da el lujo de meter la filosofía en su bolsillo. La mejor novela castellana Don Quijote de la Mancha no es sino un tejido continuo de cuentos sobre cuentos presentados en forma de capítulos y un cuentista en pleno ejercicio imaginativo escribe no menos de diez novelas diarias. Si ustedes leen, cuando ustedes estén leyendo El Quijote se dan cuenta de que los capítulos de El Quijote son cerrados en sí mismos y son capítulos breves, por eso es que la gente los lee hay como una sección no recuerdo cuántos capítulos tiene ahora El Quijote pero debe ser un porcentaje de cinco por ciento los que son capítulos largos como por ejemplo el de la cueva de Montesinos que es un capítulo para iniciados realmente cuando uno se encuentra con el capítulo no sé qué capítulo es no me acuerdo el número del capítulo pero no eso es otra cosa y hay cinco capítulos más que son extensos los demás son unos cuentos breves puros cuentos breves urdidos una historia no puede ser nunca tan verídica es ahí la ambigüedad vital que un cuentista debe trasladar como pueda al papel la ambigüedad sí la ambigüedad de la realidad el carácter ambiguo dual de la realidad el carácter movedizo de la realidad no se deja atrapar Albert Camus decía que la batalla con la realidad o con el mundo la llevamos perdida de antemano no es posible ganar esa batalla el mundo siempre te va a derrotar tú dices no tengo todo bajo control todo no no mentira eso lo tienes bajo control un día al otro día se te des se te des pasa tú lo tienes planificadito todo pero no el azar el azar se mete por todas partes y descalabra la realidad ningún ser humano resiste la tentación de informar de sus dramas o de sus alegrías al prójimo esta es quizá la mejor garantía de inmortalidad que tienen los cuentistas uno no se resiste mira chico te tengo que echar un cuento se divorció este tipo y se casó con la otra y mira este cualquier cosa dice poeta ¿de dónde viene poeta? va allá en la plaza Bolívar de San Felipe voy para la plaza Bolívar uno va a la plaza Bolívar y cuando a lo que sea en la mañana comer una empanada y cuando regreses regresas y mientras regresas te han contado toda la historia del pueblo te sabes todos los chismes de los vecinos de las mujeres que se separaron de quien se murió de quien se graduó de que un tipo que se fue para el bar e insultó a los tipos que estaban en el bar eso es maravilloso el chiste y el chisme circulan más rápido que las noticias que la literatura misma sin eso es imposible vivir sin un buen chiste al tiempo un buen chisme o una anécdota secreta hay personas que tienen esa cualidad de la oralidad esos tipos son tan importantes como los escritores si no fuese por ellos uno tampoco podría escribir nada porque la realidad la realidad a veces la realidad que uno llama uno llama importante la realidad política la realidad social la barbaridad esa realidad que está siempre en primer plano a veces carece de carece de encanto ¿verdad? sino que se repite y se repite y se repite el tipo ya se volvió a robar los 500 millones de vistas igualito que hizo bueno es como lo mismo ¿no? el humor es la escuela de la imaginación eso es una frase de Octavio Paz y la imaginación es la filosofía de la experiencia que produce el conocimiento sutil del humor en el concierto de la literatura actual el cuento es algo así como el invitado que se sienta de último a la mesa del banquete de la ficción me atrevo a afirmar que la mayoría de las cosas se escriben bajo presión en el caso de los cuentos se los comienza si se los comienza hay que terminarlos no importa si torpemente pero hay que concluirlos eso cuando alguien se siente escribir un cuento yo no sé si aquí hay algunos cuentistas o o poetas uno siente la necesidad de uno comienza el cuento y de concluirlo no importa que esté malo que esté mal escrito pero uno lo quiere uno lo concluye le pone punto final aunque después lo cambie pero hay que concluirlo porque si no no te quedas en la nada flotando en una cosa horrible que no que no tiene que no tiene punto final ¿no? perfeccionarlo seguramente lleva más tiempo que escribirlo sí perfeccionar un cuento perfeccionar un cuento es más difícil que escribirlo realmente la cosa es que se te ocurra una idea nueva una idea distinta una idea innovadora una idea que bueno que no sea tan común ¿no? Ítalo Calvino el último de los grandes escritores contemporáneos para 1999 esa es mi visión argumentó varios rasgos acerca de la literatura del nuevo milenio estos eran levedad rapidez exactitud visibilidad y multiplicidad todos ellos aplicados al mundo del cuento para mí los dos los dos más grandes escritores del siglo XX los últimos dos grandes escritores del siglo XX en Europa estoy hablando de Europa solamente de Europa que me me impactaron a mí fueron José Saramago e Ítalo Calvino a mi modo de ver y hablando de Europa no me meto con mis compadres de Venezuela porque me caen a piedra bueno este voy a leer también algunas cositas también muy breves de dos líneas de las características que tienen estos textos al límite estos textos de ficción velocidad un poco plagiando a Calvino el lector cree tener ante sus ojos una totalidad instantánea ello se logra con un comienzo sin antecedentes sin preparación previa cuando ya la acción ha comenzado no se requiere de introducciones no hay humor el humor es la escuela de la imaginación ya lo dije es un elemento de Octavio Paz es un elemento desmontador crítico que enfrenta al lector a varios planos simultáneos de lectura usando procedimientos desacralizadores que ironizan el orden establecido desde cualquier perspectiva el humor es el arma más grande que tiene un narrador de este tipo porque es desmontador de constructor el humor es implacable se mete en todas partes bueno el pueblo lezalano se caracteriza por tener los caracterizamos por tener un humor bien fuerte a veces la gente se queda impresionada oye vale parodia o reescritura el texto resultante es es y no es un texto ajeno es y no es propio es y no es una versión de aquel otro que ha sido reducido a la condición de pretexto los textos reescritos o parodiados pertenecen casi siempre a obras clásicas o muy conocidas por una comunidad ese es otro recurso del cuento breve muy usual parodia permanente parodia para también desmontar también el texto se burla de las cosas ya clásicas ya institucionalizadas discurso sustituido se sustituye el lenguaje del texto hasta crear otro lenguaje derivativo o paralelo se puede llamar paralenguaje y aspira a un límite que separa la comprensión de lo ininteligible el lenguaje se tensa hasta alcanzar él mismo un protagonismo el lenguaje en efecto aparece en un primer plano y se convierte en el protagonista de la obra uno ve uno lee a Julio Cortázar por ejemplo Julio Cortázar es un es un es un escritor del lenguaje ¿no? J. Joyce es un escritor del lenguaje el lenguaje el digamos el lenguaje es el protagonista de la obra increíble porque a veces no acuden los diálogos no están el diálogo está metido en el texto no está señalado con el guioncito hola ¿cómo estás tú? no esto es un solo damero toda una sola mezcla una sola mixtura los pensamientos del escritor en el solo discurso a veces incluso no hay ni siquiera signos de puntuación eso es lo que se llama el lenguaje río el lenguaje de los surrealistas también que el surrealismo también ha tenido mucho que ver en toda esta cosa toda la literatura de las vanguardias europeas que fue tan que fue tan importante para la construcción de un nuevo lenguaje el surrealismo el cubismo el futurismo el creacionismo todas las vanguardias europeas que se colaron a nuestra literatura en el siglo XX fueron muy importantes por supuesto el modernismo hispanoamericano fue uno de los grandes conductos del poema en prosa de esto que estamos hablando del poema en prosa desde Baudelaire que fue uno de los primeros iniciadores del poema en prosa que influenció por supuesto a nuestro Ramos Sucre pero que influenció también a todos pues a toda la literatura española a a ¿cómo se llama? el poeta de Oikos Salinas el poeta uno de los poetas del exilio español que escribió Oikos bueno a Cernuda Luis Cernuda que es uno de los grandes poetas y bueno y pues también Lorca escribió muchos poemas en prosa Buñuel que no era escritor escribía esas cosas Dalí el mismo Dalí escribía poemas en prosa pero bueno el maestro era los maestros del surrealismo porque son otros Bretón todos ellos ¿cómo se llama? Eluar etc. bueno me salí de escritura emblemática propuesta de una visión trascendente de la experiencia humana emparentada con parábolas o alegorías a través de las cuales se aspira a un sentido último de la existencia a un rango filosófico o ideológico como la filosofía a veces suele ser un poco pesada el discurso de la filosofía es bastante difícil de comprender porque alguien se pone a leer filosofía yo no entiendo esto no porque tienes que leer antes la literatura toda la literatura de Kant eso es facilito te lees a Kant y entiendes eso y después te lees a Hegel y después te lees a Marx y después entiendes lo que estás leyendo esto es facilito no, entonces la literatura se siente obligada a hacer una crítica de la filosofía también y a veces juega con ella y hasta a veces hasta se burla de estos grandes maestros pero bueno eso no lo hace todo el mundo discurso mimético retorno a los niveles primarios de expresión o a los giros del cuento popular donde el habla cotidiana u oral se presenta con toda su fuerza a veces en los elementos coloquiales dialogales dialogantes hay bueno hay una fuerza tan grande que el cuento entonces breve se apodera de no solamente de los chistes y los chismes sino de las noticias falsea las noticias eso que ahora se le llama un falso positivo solo está haciendo el cuento breve hace tiempo lo que pasa es que no le hace daño tanto a las personas las personas no mueren por este tipo de cosas con los falsos positivos tú puedes matar a las personas de verdad de hecho los mata puede matar a una colectividad con un falso positivo o desacreditan un país una nación con falso positivo a una persona a una institución a un presidente a bueno a lo que sea eso no tiene no tiene límite la fábula y el bestiario referencia a animales reales o imaginarios los animales pueden hablar o actuar como seres humanos tienen también nuestros defectos y reflexionan sobre nuestra conducta la paremología en acción eso es un recurso viejo el recurso de la fábula ¿no? los animales hablando lo que pasa es que los animales por ejemplo en el confabulario de Reola los animales los primeros animales somos nosotros es maravilloso lo que logra a Reola les recomiendo a quien no haya leído a Reola le tengo envidia porque va va a leer a un autor que le va a cambiar la vida seguramente simultaneidad el texto breve permite la simultaneidad conceptual lo social lo sociológico psicológico existencial se presentan al mismo tiempo desaparece cualquier rigidez del discurso narrativo el cuento breve puede lograr eso poner todo en un solo las cosas más importantes las vas a las vas a las ponen al mismo plano eso es cuando uno va a un bar en el bar todo el mundo es igual hay nadie más importante en un bar en el bar todos somos igual ahí no existe que si el médico el abogado el tipo más importante el político nadie es importante todo el mundo en el bar es exactamente igual por eso es que en el bar es tan sabroso oír Mímesis texto texto camuflado o camaleónico que se apodera de elementos de la cultura popular el periodismo las noticias los chistes chismes eslogan de la cultura de masa avisos anuncios logos etcétera etcétera en el siglo XXI se ha apoderado de espacios de las llamadas redes sociales de internet esta es un la Mímesis sí de verdad ahí el cuento breve está metido por todos lados cuentos malos cuentos buenos cuentos bonitos cuentos feos pero la gente bueno yo también soy escritor y me pone que le hice un cuento breve pero ahí lo leen sin necesidad de pagar un editor espíritu epocal se aleja me queda todavía algo me pasé ya ay Dios espíritu epocal se aleja conscientemente de otros movimientos anteriores romanticismo realismo psicologismo literatura política o de temas revolucionarios en general huye de las ideologías el cuento breve huye de las ideologías las vuelve torta las destruye es un come ideologías una cosa que no se le atraviese una ideología a un cuento breve el argumento generalmente está inacabado está inacabado porque está por hacer el lector cumple lo completa el sentido del texto el lector participa del microrelato y cumple el sentido del texto espacio urbano a mayor crecimiento urbano mayor aceleración menos tiempo para organizar estructuras largas se refuerza la tendencia a lo breve con apoyaturas en medios como el periódico redes sociales se crean nuevos soportes para teorizar sobre el microrelato y la ficción mínima así como instituciones o academias que teoricen sobre ellas bueno el auge del microrelato de los últimos años ha sido antes nadie cuando nosotros empezamos a escribir microrelato nadie nos decía caso no chicos son unos flojos unos bichitos chiquiticos así mientras yo me tengo que poner a escribir esas novelas de 300 páginas eso si es una literatura seria esos cuenticos los escriben cualquier bebé siglo siglo XXI espíritu epocal 2 le llamamos yo esto era de la brevedad de la fugacidad de los sentimientos de los afectos fugacidad de los valores éticos de los esquemas económicos de los esquemas sociales o políticos del cambio climático de la polución del colapso estructural de los sistemas de gobernanza de las pandemias causadas por virus letales llegamos entonces ya al estado límite este de la pandemia que es el máximo estado límite al que ha llegado la sociedad en los últimos cuántos años no sé cuánto pero llegamos al estado límite y ustedes no sé los que han tenido ocasión de mirar en las redes toda la literatura del COVID-19 es algo monumental porque las elucubraciones se multiplican la radicalización de efectos menú de nuevos temas muerte súbita locura enfermedad mental dolor catástrofe caos en avenación sexual vacío alienación alucinación visiones masoquismo crueldad políticas sociales fallidas bueno aquí estoy ya terminando crisis en los sistemas globales financieros sustitución de la realidad presencial por la realidad virtual y finalmente y eso si no voy a tener tiempo de desarrollarlo será en otra conferencia el estado de shock y la experiencia límite estamos en este momento en un estado de shock global muchos estamos vivos de milagro a muchos que nos ha dado el COVID de lo que estamos hablando no a mi me dio el COVID yo estuve en el borde de la muerte y están aquí y están hablando con uno se le mueren a uno amigo sí increíble esto y bueno en otra ocasión tendré quizá oportunidad de ponerles algún ejemplo yo venía con el en el insomnio de hay dos escritores Virgilio Piñera y Juan José Arreola que hablan del tema del suicidio el tema del suicidio es uno de los temas digamos el tema más importante de los últimos tiempos de por qué el suicidio Camus es mi filósofo de cabecera decía que quizá el único tema real filosófico más importante de todos es el del suicidio es decir la determinación que una persona las razones que uno tiene para quitarse la vida o no o seguir viviendo muchas gracias aplausos